Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas Y hoy chicos y chicas voy a hacer la mayor locura que he subido nunca a Kidro Vamos a abrir 50 cajas tarifa, 4.000 dólares en una sola batalla Y esto es todo lo que nos puede tocar, 90% de vale de un euro, pero 10% de ilusión Así que chicos y chicas, vamos a ver que es lo que ocurre Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad Y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas que hay dos sorteazos activos El primero para depositantes de 20 dólares formado por 3 cuchillos de 1.000 dólares de valor Y el segundo para depositantes de 50 dólares o más con el código Black Ambos sorteos muy importantes formados por estos 3 cuchillos Y os recuerdo que si participáis en el de 50 automáticamente podéis entrar gratuitamente en el de 20 Y tengo chicos y chicas skins preparadas para hacer un nuevo sorteo en cuanto acaben Así que nada, últimamente las cosas no me van muy bien como sabéis Y hoy he dicho, esto hay que cambiarlo y hay que hacerlo de una forma drástica Esto chicos y chicas hay que hacerlo diferente Y por lo tanto vamos a abrir 50 cajas de tarifa Por lo tanto chicos y chicas son 4.000 dólares de batalla No podemos meter más dinero Va a ser una batalla 2 vs 2 Y vamos a hacerlo clásico Porque no hay mejor forma de ganar que sacando tus propios hits Así que chicos y chicas 10%, 200 cajas en total Y espero de corazón que hoy sea el mejor vídeo de la historia Dudo que esto lo vuelva a hacer otra vez Así que sentaros, disfrutar, coger palomitas Porque se viene en curva, se puede venir el mejor vídeo nunca visto del canal Espero que no den muchos vales En teoría Bueno, ya le ha tocado un Karambit Marvel Fade 1.835 euros llevan mis colegas Fuff Fuff Bueno, venga va, tranquilos Zona de confort chicos, zona de confort Quedan muchos hits Le ha tocado uno de los mejores sin lugar a dudas Pero ojalá nosotros no toquen la Gugnir Bueno, encima se va calentando más 2.000 dólares a 200 Fuff Venga va Primeras 10 cajas chicos y chicas Y de momento Solo ha habido 3 hits Venga va Vamos por la novena tú Le toca la horror De verdad De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Fuff 10 cajas y ya lo veo en negro, negro, negro Venga va Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco Venga va Remontada estratosférica Wild Lotus La Wild Lotus o la Gugnir nos haría ir en cabeza Pero es que creo que el Karambit ese es el Tercer mejor hit de la página Un Skeleton Fade nos pondría ahí También O sea, estoy O sea, esta es la batalla más larga que he hecho nunca Y estoy Aquí los tengo Por favor Por favor, por favor, por favor Una Gugfade también nos vendría de puta madre Venga va, joder, va Algo que cambie esto, tío Algo que cambie esto Ya pido una Lain and Strike Ay, que por cierto, acabo de ver Mil pavos la Horro Que absoluta barbaridad Le toca, bueno Le toca eso 19 cajitas ya No está saliendo nada, eh Qué locura Qué puta barbaridad De media deberían salir 16.000 pavos O sea, la 25 Para ir por la media Deberíamos llevar 8.000 Y no llevamos Ni 4.000 Venga va, por favor No puede ser esto Vale, vale, vale Ok Venga, va Venga Venga, venga Vale Bueno, va Bueno, va Va, va Siento no hablar mucho, chicos Pero Imaginaros mi situación Imaginaros todo esto Ya hemos superado el Ecuador Hemos superado el puñetero Ecuador Chicos Ok Son 413 dólares De diferencia Chicos 413 dólares Quedan muchas cajas El navaja y la pegatina No nos harían ganar A partir del resto Si un unlining strike Hostia Puta 1300 pavos Tío De verdad De verdad Dos AWP fades Tío De verdad Tío Que negro lo ve La virgen Cuidado 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 Os lo he dicho El esqueletón Vale mucho dinero Os lo he dicho Lightning strike 677 Y ya va quedando menos Chicos Ya va quedando menos Chicos Wild Lotus Si no me equivoco El segundo mejor hit De la caja Hostia puta Como estoy Como estoy Como estoy Como estoy Ya hemos superado La barrera de los 16.000 Ya la hemos superado 7 cajas Debería Ocurrir La mayor Catastrofe Que he visto Nunca En mi puta Vida En mi puta Vida Esto puede cambiar Yo no grito Hasta que acabe esto Espero que esté poniendo música El editor O esté poniendo lo que sea Porque no estoy hablando Nada en este vídeo Lo sé ¡Vamooooooos! ¡Ven, tío! ¿Qué me estás tratando de jugar? ¿Qué? ¿Qué me estás tratando de jugar? ¿Qué me estás tratando de jugar? Dímelo, papá ¡No! ¿Qué me estás tratando de jugar? ¡Minimalware, no! ¿Cómo que minimalware? Hostias Están subiendo mucho de precio, eh Pero si estaban hace nada 11.000 Voy a hacer un upgrade Y la voy a cagar Paradme, paradme, paradme Pero es que sé que si no la consigo Factorinium Tengo un toque de mierda El mejor vídeo en muchísimo tiempo Hemos palmado una barbaridad de dinero Dos semanas hacia atrás Podéis ver todos los vídeos Es una puñetera catástrofe Como premio Si hoy Reventéis los sorteos que quedan Pongo este nuevo para todos vosotros Y lo pondré a buen precio Chicos y chicas Con esto me despido Del mutuo mejor vídeo de la historia Sé que solo ha sido una batalla Pero ha sido una batalla Ha sido la batalla Si queréis que haga Otra Locura Necesito ver muchos likes Necesito ver muchos likes Y ya veremos No sé si será batalla O upgrade Pero algo tendremos que hacer Os quiero Por fin, chavales Por fin hemos recuperado Voy a dormir hoy Como un campeón Estoy grabando este vídeo Encima de 2 de la mañana Así que me voy Chavales Quiero mucho Chavales 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 Gracias.